5 cosas que necesitas saber si quieres ver el Quetzal 1. Hay varios lugares en Guate para verlo y uno de ellos es el refugio del Quetzal en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos 2. La mejor temporada para verlos es entre febrero a mayo 3. Ir acompañado de un guía que te facilitará poder verlo, tienen un buen ojo 4. Lleva binoculares y un celular o cámara con buen zoom para sacarle fotos increíbles 5. Tener mucha paciencia y recorrer el lugar en silencio, no es tan fácil verlo pero vale muchísimo la pena la espera si logras ver nuestra hermosa ave nacional